Ya lo que era evidente y ahora ya es oficial por parte del mismo Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones una auditoría y la conclusión de esta auditoría, realizada en el caso de la pasarela peatonal del Parque Ñubazú, conocida ya como la pasarela de Añandutí, que le cuesta al Estado paraguayo más de 2 millones de dólares. Entre sus conclusiones, los auditores del propio Ministerio de Obras sostienen que no existe justificación técnica del costo que requirieron los ornamentos que se incluyeron en la obra. Todo eso que ustedes ven como adorno. No hay justificación técnica del costo. Además, hubo deficiencia en el control interno del proceso de planificación de los contratos, aunque no hablan de un direccionamiento. Son dos observaciones y además los interventores mencionan que se constató falta de planificación y previsibilidad al momento de evaluar las condiciones para la viabilidad del proyecto licitado y que los ítems incorporados en los convenios modificatorios no fueron analizados íntegramente en cuanto a un análisis técnico de presupuestos y precios referenciales de manera a facilitar los controles y verificaciones posteriores. ¿Qué dicen los auditores? Que recomiendan a la unidad operativa de contrataciones del Ministerio de Obras establecer un plan de mejoramiento con la intención de optimizar los procesos licitatorios. Era claro que algo debían emitir como informe después de este despropósito de estar pagando más de dos millones de dólares por una obra de ingeniería que hecha en forma y de acuerdo a las necesidades específicas no debería superar, incluyendo ya una generosa ganancia para quienes la ejecuten, los 450 o 500 mil dólares. Es lo que declaraba inclusive el propio titular del Centro de Ingenieros del Paraguay en una entrevista que manteníamos. Decía, no puede costar más de 450 o 500 mil dólares como máximo. Paraguay, el Estado paraguayo desembolsa en total más de dos millones, más o menos unos dos millones, 100 mil dólares de acuerdo a ese contrato que se firmó con Engineering, esa empresa en la que apareció un cuñado del presidente Abdo Benítez en el Ministerio de Obras Públicas acompañando la gestión de esta empresa para ser adjudicada con esta obra. Más de dos millones de dólares. Poniendo ese generoso precio de 500 mil dólares, hay un millón 500 mil dólares de sobrecosto. Dinero que bien puede ser en este momento, por ejemplo, invertido en el campo de la salud pública en medio de tantas necesidades. ¡Gracias! ¡Gracias!